¿Pero qué haces? Te necesito, abuelo Pero, dame un poco más de tiempo Entre el ruido de la lluvia, la sonrisa Con tu pelo se confunden mis caricias Se desborda la ilusión con solo un beso Y entre mí más confiesa tu ansiedad y amar Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que eran solo un sueño Ser la fantasía que ahora es un misterio Otra voz, nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar Dos amantes entre sábanas se pierden Un deseo que del alma se desprende No hay cadenas, ni promesas, ni reproches Solo un sueño que del alma se desliza Se desesponde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar Haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Seré la fantasía Seré la fantasía Y con mis caricias Descubrir tu cuerpo ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Un deseo que del alma se desprende Y nuestro amor que entre sábanas se pierde No tengas prisa tu amor Y aquí está Tu Puerto Rican Power No tengas prisa en llegar Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Y un gemido más confiesa Tu ansiedad y amar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Otra copa y nuestra ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar